Ellos querían ver las condiciones como país para poder generar inversiones y ellos están prácticamente hablando con algunos empresarios y decía el congresista Lu Correa que sean ellos quienes decidan dónde invertir porque se están dando las condiciones para que muchas fábricas que están en Asia se muevan a nuestros países y que vean dónde es mejor para ellos invertir. La Cumbre de las Américas y otras reuniones importantes en el mismo Estados Unidos han destinado recursos, han hablado de generar condiciones en los países, sobre todo el Triángulo Norte, como una estrategia real para frenar las migraciones. Es impresionante la cantidad de llamadas que recibimos pidiendo nuestros trabajadores a través de este programa de visas H, que son las agrícolas las A y las B que son más las de servicios, por ejemplo. Son temporales siempre. Temporales y que a veces son de seis, ocho meses y luego pueden retornar al país con el dinero que han ganado, han percibido y ese dinero se queda aquí en el país y además vuelven y no hay desintegración familiar. Tú sabes que ahora las remesas están cambiando, Eduardo, ya no vienen al mero consumismo, ya vienen para inversión, ya vienen para hacer sus casas, para hacer algún negocio, se están además uniendo varios para hacer quizás algún hotel o una torre de apartamentos. Entonces ya se está cambiando un poco la visión porque hay esperanza. Está esto que se está provocando en los salvadoreños en Estados Unidos, que es el 95% de la diapositiva en el mundo y también podemos decir en otras partes. Esa nostalgia se está convirtiendo en orgullo y en esperanza de que hoy sí hay condiciones en El Salvador para volver. El tema de que El Salvador tiene buenas apuestas. Invest Saudi, que es el organismo promotor de inversiones de Arabia Saudita, se acercó a nuestra oficina y nos pedía cinco proyectos, cinco megaproyectos para ver dónde ellos podían poner recursos. Entonces El Salvador, como está cambiando su imagen, es también lo que tenemos un presidente que tiene realmente muy buenas ideas y sobre todo también no me olvido de la cooperación que es tan importante para El Salvador y poder donar como vamos a hacer para el Hospital Blum, que gracias a la diáspora también se va a donar este aparato para los niños con cáncer. Vamos a seguir haciendo lo que es justo y correcto para El Salvador.